¡Au! ¡Qué traza, querida bandilla! ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Leman, no olvides seguirnos en las redes sociales, arroba el placer de los videojuegos Y hoy voy a traer un video un tanto diferente Ustedes saben que yo soy bastante aficionado a los Funko Pop Y bueno, pues... me trajeron este Funko Pop Es una versión pirata, realmente ni siquiera sabía que existían los Funkos, pues, piratas Pensé que realmente era un producto bastante accesible para... vaya, para casi cualquier persona Digo, tiene sus excepciones, tiene sus cuestiones de que hay Funkos de edición especial Traía su hule, eso le da un pequeño estilo, ¿cómo no? La verdad, la caja se ve estúpidamente chafa, la verdad sí El cartón se ve bastante mal, de hecho está mal ensamblado Sí trae un código de barras y todo, ¿eh? De hecho traje aquí algunos de la colección, algunos originales Y bueno, primero que nada, el código de barras lo trae en la parte de atrás Y si ustedes se fijan en los Funkos originales, los Funkos originales lo traen en la parte de abajo, ¿no? Entonces, vaya, ahí está el primer detalle La verdad, bastante mal impreso Y aquí abajo, en la parte de abajo, solamente trae como... Eh... Vaya en bastantes idiomas Dice, advertencia No conviene para niños menores de 36 meses Partes pequeñas, peligro de atragamiento Y, eh... bueno, acá abajo, pues, en el Funko original trae como... Made in Vietnam Y vaya, bastantes indicaciones, su código de barras Su lote, etcétera, etcétera La página de Funko Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que es totalmente pirata También, la parte de al lado se ve bastante... Muy, 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 muy diferente Y, obviamente, de este lado se ve muy diferente Así que, eh... vamos a proceder a abrir este... Este Funko pirata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Oigan, pues, el material no está tan mal, ¿eh? Oye, ya fuera de la cajita No se ve tan... Tan... Tan mal Este tiene un costo aproximado De 100, 120 pesos Más o menos, este particular Costó 120 pesos Entonces, digo, si van a comprar piratas Pues, no paguen más de 120 pesos Se los recomiendo Aunque, la verdad es que, honestamente Sí les recomiendo que Se vayan por el original Oigan, la oreja está muy extraña ¡Ja, ja, ja! Como que... ¡Wow! Tiene una forma muy rara esta oreja Como que se les cayó Se les derritió Pero, fuera de ahí Yo creo que A lo mejor viéndolo en un aparador Suelto Igual, igual y da el gatazo Como tres cuartos, ¿eh? Igual, así da el gatazo Tres cuartos Creo que es la primera vez en mi vida Que abro un Funko Que tengo un Funko así suelto Y, este, bueno Pues, vamos a... Les voy a enseñar unos Unos Funkos Que tengo por acá Este es un Funko tradicional O sea, estándar Luego, aquí tenemos uno de La Funko La convención de Funko Que es exclusivo Por eso, este lo tengo en su... Vaya, todavía con una amiquita Adicional Tengo este Este es otro tipo de Funko ¡Ay, güey! Miren, en este, por ejemplo Este, si es original Porque es exclusivo de Funko Y aquí abajo Si vienen nada más Así como todas las advertencias Este es un Funko de Stranger Things Es un 2-Pack Que, pues, básicamente 2-Pack Vienen dos Funkos De este lado Tengo otros Funkos Este es, este Igual de la convención De Funko exclusivo Y este Vaya, un Goku Completamente normal Como pueden ver Soy bastante fan de De Dragon Ball Entonces, este No hay falla Y tengo esta cajita de Funko Que, eh Es de 80 aniversario de Batman Que no he abierto Y en la parte de abajo Igual Ah, si trae la parte de los idiomas Ahorita, chequen Si trae la parte de De, de, de De los idiomas Y obviamente su Su código de barras Algo que Que tengo Muchísima curiosidad De probar Muchísima Muchísima curiosidad Es que, bueno Si te gusta un poquito El tema de los Funkos Sabrás que hay Una aplicación Donde Te muestra Básicamente Todos los Funkos Es una aplicación Oficial de Funko Puedes escanear El código de barras Y ahí básicamente Pues vas a ver Como de que lado Más cae la iguana ¿No? Entonces Vamos a ver Vamos a proceder A escanear El, bueno Primero vamos a escanear Un, uno Un original O sea O sea para ver Que si salga Vamos a escanear Un original Perfecto Ahí está Lo voy a poner Aquí a un lado En la pantalla Para que vean Todo lo que yo estoy viendo Entonces dice Training value Este cuesta Más o menos 99 dólares Se hizo En En el 2019 Está disponible Es un Funko Completamente estándar ¿No? Ahí está Vegeta Entonces Vamos a buscar Ahora el pirata Que solamente Tiene un código De barras Y pues Ese código De barras Está aquí Y Wow Ok Si detectó El código De barras Pero dice UPC Pla, 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 pla We could find The product By UPC O sea Que básicamente No está Que es Vaya Algo de lo que De lo que esperábamos Vamos a Buscar Otro producto Scan another Vamos a buscar Otro Ah no Este no lo podemos Escanear Porque Trae la del Distribuidor Vamos a buscar A este Goku Este Goku Vale Más o menos 178 Ah ya Según yo No si si todavía Vienen dólares Creo eh Creo que Creo que está bien En dólares La verdad es que No sé si vienen dólares O ya vienen pesos Pero 178 dólares Se me hace un poquito Caro eh Se me hace un poquito Caro y siento que Este Goku No es tan Exclusivo Y por último Vamos a tratar De escanear Esta cajita De De Batman Además cabe aclarar Que Por ejemplo Si Esta tampoco La encuentra Porque Supongo que Es como Una caja Que trae Más cosas Calcetines Y No sé Una Baraja Etcétera Etcétera Bueno Tu lista Tu colección Propia De Este De Funkos Entonces Ahí como pueden ver Ya tiene Ya se tiene El Funko En la colección Entonces pues Vaya Está Bastante 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 Chévere Esta aplicación Y bueno Pues un Funko regular Tampoco se dejen engañar O sea Un Funko regular Debe de estar Entre los 250 pesos Y 350 Pesos Máximo No También hay Este Algunos que son Como estos Exclusivos de Funkos Hay otros que son Exclusivos Este Hay otros que son Chase Hay otros que son Walmart Hay otros que son De diferentes Tirajes Y esos Vaya Así pueden oscilar Hasta Los 500 700 pesos Dependiendo La exclusividad Que tengan Y por ahí Hay algunos exclusivos Algún Sheldon Algún Michael Jackson Que si te puede costar No se Yo creo que hasta 2000 pesos Más o menos Más o menos Dependiendo del tipo de cambio Entonces tampoco Se dejen sorprender Mucho ojo cuate Y tampoco Se aloquen comprando Así como Ay lo prevento Y ya se acabo Aaaaa Porque vaya Siento que de repente Eso le sube muchísimo El costo al Funko Y de repente Suceden ese tipo de cosas No Entonces Pues hasta aquí Vamos a dejar El video Espero que les haya gustado Esta comparación De Funkos Piratas La verdad No recomiendo que compren Funkos Piratas Traten de comprar Completamente El original Y no se les olvide Bueno Dejenos aquí abajo En los comentarios Si tienen alguna Colección de piratas O O Su colección también De Funkos Porque no Las fotos de su colección De Funkos Estaría bastante chévere Bueno pues yo soy Demad No olviden seguirnos En las redes sociales Arroba El placer de los videojuegos Por supuesto Dejar aquí abajo Los comentarios Suscribirse al canal Y yo soy Demad Querida de Pandilla Let's play